¡Feliz Aniversario Papa Francisco! Santo Padre, en Manos Unidas queremos felicitarle por los 10 años de su pontificado y queremos agradecerles tantas cartas y encíclicas que han servido como fuente de inspiración para mejorar nuestro trabajo. De corazón, muchas felicidades. En América Latina estamos de fiesta. El Papa Francisco está festejando su décimo año. El catolicismo está de fiesta. El décimo año de un pontificado es una fiesta para todos los católicos. El mundo está de fiesta porque tenemos un líder religioso que está hace 10 años luchando por defender la vida en el planeta. El cielo está de fiesta porque el Papa Francisco ha sacado su iglesia a la calle para que caminemos todos juntos. Gracias Papa Francisco. Te queremos muchísimo desde tu América Latina. Gracias por su décimo aniversario. Nos unimos en celebración y oración, reconociendo y admirando su camino de misión. Gracias por su labor de transformación en la fe, Papa Francisco. Y le deseamos las más grandes permisiones desde el Colegio Santa Teresita de Barranquilla. Felicitaciones. Querido y admirado obispo de Roma Francisco, auguri felicidades en tu décimo aniversario diseñando esa iglesia en salida sinodal samaritana en este mundo quebrado y apasionante. Con todo el cariño, Nicolás Estellanos Franco, obispo emérito de Palencia, misionero en Bolivia. 10 años ya. ¿Cómo pasa el tiempo, santo padre? ¿Qué bien supo elegir Dios los brazos que serían capaces de acoger, de amar, de proteger, de disipar dudas? ¿Qué bien lo hizo? Gracias por todo, por muchas cosas, por sus palabras, por sus detalles, por sus gestos, por sus miradas, por sus buenos ratos. Gracias eterno, santo padre. Que Dios y que la Virgen María nos permitan poder seguir disfrutando de usted muchos, muchos años. Porque si hay algo que esta iglesia necesita, se llama Papa Francisco. Un abrazo enorme, amigo, enorme. De parte del programa de Becas Providenciales, deseamos un gran saludo y un fuerte abrazo. ¡El saludo! En nombre de toda la vida consagrada en España, de la CONFER, quiero expresar un mensaje de agradecimiento a nuestro querido Papa Francisco, con motivo del décimo aniversario de su pontificado. En su magisterio, dirigido especialmente a los institutos de vida consagrada y a las sociedades de vida apostólica, podemos deducir tres palabras importantes para nuestra vida y misión. Mística, profecía y comunión. La mística como sabiduría para la vida, aquella que sabe nutrirse de la presencia de Dios en el mundo y de su encarnación. Esta sabiduría nos acerca a la ternura de Dios y a su cuidado. La profecía, para ser audaces y valientes en nuestro compromiso actual con los principales desafíos del presente, sin olvidar nunca a los más pobres y descartados. La comunión, una vivencia comprometida de sinodalidad y fraternidad, que la vida consagrada pueda aportar con gran riqueza al conjunto de la Iglesia y del mundo. Gracias de corazón, Papa Francisco, por su valentía en el empeño de abrir nuevos procesos renovadores en la Iglesia y también por su entrega y testimonio de vida evangélica como fiel seguidor de Jesús. Cuente siempre con nuestro apoyo, cariño y oración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!